bueno llegó el momento de lo que uno siempre espera a esta hora va la comida la comida vamos a ver qué platillos especiales tiene hotel sevilla acá en usulután municipio el municipio de santa maría o sea acogedor no pasemos amigas a disfrutar hambre en serio ya se hambre no sé cómo ser de algo helado de verdad ya se siente creo que ya saben ya saben qué es lo que yo voy a pedir en lugar de una bebida más mejor para el cuerpecito después dice cuando están visitas y por qué me pasan tantas cosas porque disfrutamos en la principal disfrutar aunque sea un poquito un poquito de allí un poquito ya me imagino los litros un litro y medio ya en la red que nunca falta en la casa que me conocen que ayer cuando fui a la tienda me compraron una de dos litros pero no tomé porque ya era 10 noches no te aman no te aman ya que no no dormís es que saben la verdad hay personas que ya saben y conocen mi curso por ejemplo he comido a los camarones en bebida la coca entonces y así sucesivamente gustos parecidos porque en comida del pescado frito pero he embebida la spray o fresca que le llaman me encanta es lo más delicioso será que ayuda el spray un poco a la digestión dice que ayuda a la digestión bueno sí como que ayuda a rebajar un poquito la comida sí sí he sentido eso sí o sea que trae algún efervescente no me imagino pero yo creo que las todas los que tienen lo que tienen específico es que te ayudan a veces te sientes mal no entiendes por qué y andas así como con un pesar en el estomago y con una coca lo que hace que te salgan así como pequeños eructos para los cuales ya puedas salir tranquila a veces medicamentos y una otra cosa y a veces lo único que se necesita es tomar un poquito o sea del spray o sea de la coca e incluso escuchado esas recomendaciones de médicos no es que nosotros lo estamos inventando nosotros sabemos que una bebida así no es saludable pero puede tener algunas ciertas ventajas o ciertos beneficios en el momento momentáneos que no hayamos que hacer como por ejemplo es de las personas que padecen de diabetes cuando se les baja el azúcar les recomiendan que se tomen una coca-cola en el momento es en el momento no es que todo el tiempo lo van a estar los diabéticos escuchado de médicos no lo estoy inventando escuchado de no mencionó los nombres porque tienes algún amigo médico entonces si tengo varios amigos médicos porque antes yo trabajaba en un programa de entrevistas con médicos por eso es bueno y que pidieron ustedes dijo mira nos trae unos refrescos vamos a probarlos el rojo quiero yo el rojo y de que es el amarillo y de que es el rojo sabor a piñal amarillo y el rojo sabor a sanguínea ah pues yo quiero el rojo también el rojo o sea el amarillo se van por el color a mí el color de bebí haber pedido amarillo pero la piña no me gusta mucho porque pero a mí sí me gusta así que yo pedí el amarillo porque cambiaste el amarillo bueno joven háblenos un poco qué es lo que traen estas bebidas y cómo se prepararon perfecto este es un de bebidas naturales tenemos el amarillo que es sabor a piña contiene el que es un poco de azúcar agua natural y tenemos el de cendilla que contiene azúcar y agua o sea que algo que va a hacerle bien pues al cuerpo arreglarse también no ayudar porque es medicinal también todo eso que se hace sobre todo es natural así que dentro de unos minutos pueden servir los platos ok ahí vienen en camino los platos enojados están bueno ahí va a haber variación camarones estos son los platos fuertes que tiene el hotel sevilla estos son con algunos platos que contamos a la carta más o menos lo que son mariscos carnes pollos aves ensaladas cremas ok comentarlos un poco este tipo de carne es ese es un corte de lomo de res corte de lomo de res a la peña con su perspectiva la salsa guardición en esta ocasión es de arroz y vegetales salteados y lo que recomienda realmente los naturistas comer rico así dios mío miren señores los jalapeños voy a ver dónde es jalapeño más no solo acá veja solamente en este aquí hay un cebollado con la pechuga encebollada igual arroz con vegetales y los vegetales salteados esta pechuga es nada más a la plancha es a la plancha a la plancha muy natural que bueno y miren señores trae lo que es zanahoria un adorno y de que ese adorno no es tomate y zanahoria bien hecho excelentísimo entonces y tenemos el brócoli y zanahorias que más trae que es esto zucchini zucchini riquísimo por cierto quien lo sabe preparar en casa pues ya sabe que disfruta de buen plato eh dios guarde y aquí señores tenemos lo que son los camarones al ajillo estos son los camarones al ajillo dios mío dios mío así tiene que ser un camarón preparado señores solamente acá en hotel sevilla se veo esto el camarón se tiene que abrir sacarle lo la raícita que tiene porque según comentan tiene un parásito no grato para nuestras espaldas según vea según lo que han dicen realmente bueno qué es lo que tiene ahorita este platillo especial de en hotel sevilla el de camarones al ajillo le trae lo que es el arroz con vegetales los vegetales salteados y la salsa de ajo que va sobre los camarones qué rico y únicamente acá en hotel sevilla sí y hablaros un poco de la mariscada primera vez que yo veo una mariscada acá en hotel sevilla ya que no he tenido la oportunidad de venir a disfrutar una esto es de los platos que nos solicitan más aquí la mariscada es muy buena lleva lo que son almeja camarón camaroncillo filete de pescado todo en una sola cocción y con sus respectivos ingredientes muy sabroso qué bueno hablarles sobre la atención que se brinda desde qué horas hasta bueno más bien de qué día hasta qué día nosotros laboramos lo que son todos los días del domingo está abierto hasta lunes un domingo contamos con lo que es el desayuno abrimos restaurante de 7 a 9 para el desayuno contamos con lo que es almuerzos y cenas este hasta las 9 y media de la noche o sea aquí casi las 24 horas así bien bueno vamos a disfrutar de los platillos exquisitos que van a servirle a nuestras amigas acá no sé cómo que están un poco enojadas veo yo no sé por qué qué me les han hecho excelentísimo después le voy a tener que quitar uno a ya que no seas como la banda el recudo ya que él seamos amigos somos amigos el amigo está en la buena y en las malas hasta la comida bueno y así es como pues acá en hotel sevilla no amigas los han realmente pues servido los mejores platos exquisitos no sé si también mi amigo está enojado por ver esas pastillas de piecitos realmente es un esfuerzo que uno hace para poder presentar lo mejor que hay en usulután donde las penas se van ellas querían pedir otra cosa pero el mejor la bebida natural después no le falla para nada realmente pues qué tal joven me imagino que han ido a probar este tipo de comida algo otros lados pero cada lugar es diferente con esto especial tiene su toque de distinción por ejemplo esto hasta bien adornado si la verdad yo ni quiero tocarlo ahorita porque está muy muy precioso bueno que los comenten nuestros suscriptores cuál plato les ha gustado sí o no claro que sí al final de cuentas la última palabra la tiene usted ustedes sí llame los camarones en el tan rico chacqueline amiga no amigos julio seamos muy amigos desde hoy más vean no somos amigos y más que va al ajillo al ajillo señores ya sabe cómo me siento cuando veo todo eso al ajillo miremos también la mariscada a cual plato a usted le ha encantado así que escríbanos ahí y pues comparte y suscríbase a nuestro canal el salvador daily la carnita del lomo que va a querer mi amigo maricada o carnita del lomo de todo el pollo con cebollito encebolladito muy rico yo casi siempre como solo pollo yo no como así cosas de maricada o sea que te va a ser bien para el ejercicio cuando vayas ya al gimnasio si voy a tener que empezar a ir al gimnasio voy a ir al gimnasio ok sigamos en nuestro siguiente vídeo con esto vamos a hacer una pausa y ya regresamos sigamos siguiente vídeo si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal el salvador daily y mirar nuestro siguiente vídeo chau chau